No comprendo por qué Tú te fuiste de mí Si tanto nos quisimos Si tanto nos amamos Yo tanto que te amé No me supiste entender No supiste valorar Todo lo que te di ¡Vuelte! ¡El favor! ¡Ese todo el brindar! Ahora no sé vivir Sin tu gran amor Te pido que regreses A mi lado otra vez Yo tanto que te amé No me supiste entender No supiste valorar Todo lo que te di Vuelve conmigo mi amor Sin ti no puedo vivir Vuelve conmigo mi amor Sin ti me voy a morir Vuelve conmigo mi amor Sin ti no puedo vivir Vuelve conmigo mi amor Sin ti me voy a morir Y el ritmo ¡Celestial! ¡Celestial! ¡Cállese! ¡Marcelino Juárez! ¡Cállese! 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 Vuelve conmigo mi amor, sin ti no puedo vivir Vuelve conmigo mi amor, sin ti me voy a morir Estamos bonitos, vuelve conmigo Claro que sí, el autor Marcelino Juárez Como siempre, gracias maestro Por ahí el saludito cordial Para toda la raza, para toda la gente Que está bailando con nosotros Contentísimos de estar grabando Esta producción para todos ustedes A través de TSP Records Tampico, Tamaulipas, México Gracias ingeniero Tirso San Pedro, un saludo cordial De aquel ladito Vamos a continuar, tenemos más música Y más ambiente junior Para todos ustedes, claro que sí Dale, échale esta melodía Para el staff técnico de Brisa Comandados por Amado Sale pues para todas las chicas coquetas Esto se llama Coqueteando ¡Vámonos!